Dios me lo bendiga en el día de hoy, Dios me lo bendiga a todos de manera especial en esta linda hora Señores, quiero hablar de tu primer enemigo Y tu primer enemigo es el orgullo y la soberbia Ese es tu primer enemigo, ese es mi concepto, yo no sé el suyo ¿Por qué? Porque el soberbio y el orgulloso tienen dos partículas Número uno, no escuchan consejo Número dos, creen que se lo saben todo Entonces, cuando nosotros nos manejamos en ese ámbito o en ese carril Estamos propinco a errar Si usted nota la Biblia, ¿qué dice Ezequiel 28? Dice que Luzbel, Satanás, dice que dándose cuenta y dijo y subiré y seré semejante al Altísimo O sea, quería tomar el lugar de Dios Oiga esto, y por esta soberbia y por este orgullo y por creerse que a Dios se le iba a dar un golpe de estado Esto le trajo consecuencias La gente dice, no, fue Dios que creó al diablo, no Era un ángel de buen parecer, pero su maldad lo convirtió en lo que hoy es, en a Satán Es decir, mis amados Que de momento hay gente, hay personas que tienen esta enfermedad, soberbia y orgullo El soberbio es renuente a no recibir consejo Es renuente a que no lo aconsejen Porque todo se lo sabe Pero el proverbio dice que antes de la caída viene el altive de espíritu Antes de la caída viene el altive de espíritu O sea, de esto tú tienes que cuidarte De esto tienes que separarte ¿De quién? De estos dos enemigos De soberbia y orgullo Estos dos doctores andan persiguiendo tu ministerio Andan persiguiendo tu matrimonio Andan persiguiendo a la persona que te rodean Cuídate de soberbia y de orgullo Te andan persiguiendo Así que reflexiona, piensa y medita ¿Cuál es el peligro de soberbia y orgullo? Sácalo de tu ministerio Sácalo de tu matrimonio Y sácalo dentro de la iglesia Para que un ministerio crezca Hay que sacar orgullo y soberbia Para que una iglesia crezca Hay que sacar orgullo y a soberbia Si soberbia y orgullo Están dentro de la iglesia Eso será un fracaso Pero aparte de él también Habita la señora hipocresía La señora hipocresía Y todo esto, amado Hay que sacarlo de alrededor Y hay que limpiar los rincones De soberbia De orgullo De hipocresía De doble cara Y también Ser diferente a lo demás Sácalo Y verás Que verás cambio En tu ministerio En la iglesia que pastorea Y en el trabajo A donde trabaja Tiene que salir De estas cuatro personas Soberbia Orgullo Hipocresía Y doble cara Dios te bendiga Dios te guarde Suscríbete y comenta Si este canal llega Antes del mes de diciembre Hay un regalo Suscríbete ¿Qué?